¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Hola, buenas noches, Ébrico. Oye, pues nada, incorpórate unos minutos al salseo este. Estoy intentando desdramatizar, porque la verdad es que no tiene ni puñetera gracia que intenten humillar a España, pero claro, por otro lado, pues es en lo que venimos incidiendo, ¿no? Ya era hora de que alguien le recordara, alguien, bueno, de relevancia, por mal que nos caiga, como decía Fernando Martínez de Albao, el rey marroquí, pero bueno, es el jefe del Estado de Marrocos, ¿qué le vamos a hacer, no? Que le recuerde a alguien al figura que es el jefe del gobierno, o no, el jefe del Estado. Oye, tú te has tirado siete años y medio viajando con Aznar y también en los últimos años, en alguna ocasión, con Felipe González, has estado en muchísimas cumbres internacionales, de España en todas, las de aquella época, has estado en Francia, en Alemania, en Londres, has estado en los Estados Unidos y has estado también en Marruecos, en Rabat. ¿Cómo son estas cumbres? ¿Qué es lo que no nos cuentan, lo que se cuece entre bambalinas, Fran? Pues mira, Ébrico, buenas noches. Yo recuerdo muy bien la última cumbre que celebró España con Marruecos, estas llamadas RAN, reuniones de alto nivel, y se celebró en diciembre, lo recuerdo muy bien, en diciembre del año 2003, porque España se las tenía tiesas con Marruecos. Llevaba España casi cuatro años sin celebrar reuniones, pues porque, pues imagínate, Úrico, había ocurrido los sucesos de Perejil. España estaba entablando relaciones diplomáticas con Argelia, cosa que los anteriores jefes de Estado no lo habían hecho España. Llegó a firmar un tratado de amistad con Argelia, y esa reunión se celebró un mes antes de ver a los marroquíes. O sea, los marroquíes estaban nerviosísimos porque España se estaba acercando a Argelia, firmando contratos sensacionales sobre, en fin, energía, el famoso gas argelino que llegaba a muy buen precio a España. Por cierto, que todos los españoles sepan que estos volantazos que da el gobierno español, el gobierno de Sánchez, con Marruecos, nos están saliendo muy caros, porque a pesar de que hemos mejorado un poquito la balanza comercial con Marruecos, con Argelia es un auténtico desastre. Nos han puesto el precio del gas argelino, que estamos pagando casi 3.000 millones de euros más. O sea, todo esto sale muy caro. Bueno, pues volviendo a esa reunión de alto nivel, que por fin se celebró en Marraqués. Se celebró en Marraqués. Marraqués, geográficamente, todo el mundo sabe que está casi un poquito más abajo al sur que en las Islas Canarias. Es una residencia donde va mucho el rey Mohamed VI, que todo el mundo sabe también que está, en fin, muy delicado de salud, tiene problemas del corazón, entre otras cosas. Y en los meses de invierno siempre va al palacio que tiene, un pedazo de palacio en Marraqués. O sea, que no tiene por qué irse a Gabón. Vamos, que si se va a Gabón es para no ver, como tú dices, al Figuta. El rey de Marruecos pasa menos tiempo en Marruecos porque vive, como todo el mundo sabe, la mayor parte del tiempo en París, en un soberbio palacio que le costó 100 millones de euros que está muy cerca de la Torre Inciel. Donde le graban a veces de madrugada y quizás de ahí también algún problemilla de salud. Vamos a callarnos lo que pasa en ese palacio porque nos podría traer serios problemas. Porque ya sabemos cómo las gasta el gobierno marroquí, en fin, la Casa Real marroquí. Bueno, pues esta reunión que se celebró por fin el mes de diciembre fue a andar con ocho ministros de la talla, fíjate, comparados con los de Aro, de Ana Palacio. Yo recuerdo Ana Palacio paseándose con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marroquí, Benaísa, por los jardines del Hotel La Mamunia porque toda la delegación española, incluidos los periodistas, nos llevaron al Hotel Mamunia, que es uno de los mejores hoteles del mundo. Y allí paseando por aquellos jardines que son muy parecidos para que la gente se abueltea a los jardines del Generalife de Granada, pues tenían lugar estas reuniones. Fue una reunión, una cumbre, donde se avanzaron cosas importantísimas. Y, de hecho, el rey Mohamed VI recibió a Aznar en una audiencia, en su palacio. Hubo una cena también que ofreció el rey. En fin, nada parecido a la bajada de pantalones que ha tenido lugar en estos días. Y, bueno, si a Sánchez le quedaba un centímetro de dignidad, desde luego la ha perdido totalmente. Ha sido una tomadura de pelo. Decir que ha sido un hito esta reunión es que es una tomadura de pelo a todos los españoles y acordar que no se va a molestar, no se va a ofender para nada los deseos del gobierno marroquí. Vamos a ver los desperfectos que esto nos va a ocasionar en cuanto a nuestras relaciones exteriores, a nuestras relaciones diplomáticas y a esa política exterior que, como ya decíamos ayer en la mesa, no es que sea débil, es que está completamente destruida en las próximas semanas y en los próximos meses. Fran Blanco Argibay, que te envío un abrazo, amigo. Cuídate y a ver si nos vemos dentro de unos días por aquí, cuando quieras. Cuidaros. Un abrazo.